Carlos Israel Díaz Sánchez, 15 votos. Edgar Francisco Ramírez Villalobos, 5 votos. Evo Alenrique Acuña Blanco, 1 voto. Ronald Eduardo Segura Mena, 1 voto. En consecuencia, se tiene como electo al señor Carlos Israel Díaz Sánchez, como fiscal general de la República, por el periodo legal correspondiente. Trataremos de comunicarnos con él para juramentarlo, si es posible, en el transcurso de la mañana. Bueno, muchas gracias. Hemos superado este concurso. Señor Presidente, le pedí la palabra. Gracias.